¡Ja! 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 ¡Ay! ¡Hay! ¡No sale, pero qué random staff, ¡inja! ¡Escullo a laピña! ¡Ay! 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 ¡Muchas gracias, Oiga! ¡Ok! ¡Que se ha dudado porque ya está grande! ¿Cuánto le dejo? ¡Ay, le voy a picar a la costita hoy! ¡Así se han gelado! ¡Espero que no! ¿Y cómo ahora? Como ahora ya la partir. Ahora sí ya quieren, pues no. ¡No le van a comer piña! ¡Como que acá la... ¡Ay! 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 ¡Qué me está pasando! ¡Ay, niños! Este es el tiempo, este es el tiempo, este es el tiempo, este es el tiempo, tiempo mágico Recordemos que pasó en los capítulos anteriores ¡No! ¡Me puedo capitar! ¡A la cámara de la P3.000! ¡A quitarte los poderes! ¡Llévame! ¿Dónde está? ¡Llévame inmediatamente! ¡Dónde está! ¡Llévame! 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 ¡Llego boletos gratis por si quieren! ¡Llévame! ¡Llimen! ¡Vamos para allá! ¡Vamos! ¡Voy a encender la cámara de la P3.000 y con la cámara le voy a quitar todos los poderes a estos superhéroes! ¡Ahí está! Ahora mío Ahora va Marina, Marina Ahí va, una, dos, tres Huele, huele Huele a sandía Les voy a pedir un pedacito Voy a ir por tantita sandía Me puedes dar tantita sandía Híjole, ¿qué crees? ¿Qué? Es que ahorita no andamos dando sandía Oye ¿Qué? Dame un pedacito de sandía Ay, ¿cómo te voy a dar un pedacito de sandía? Mira nada más el pedacito tan chiquito que me dejaron Y aparte, no, no sirve, está agujerado, mira Mira, baby, te hablan allá ¿Quién? ¿Dónde? ¿Qué pasó? Ya me cansé de ser bueno Me las van a pagar Ay, papucho Ay, papucho Así baila la loa Ay, papucho Ay, papucho Ay, no, 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 no Está bien que está, hay Marina A fuerzas que viene a cantar la loa Ay, doña, pues es que es la canción que está de moda Así baila la loa ¡Ay, papucho! ¡Qué tupia tan sabrosa! ¡Ay, papucho! ¡Ya te dice, señora! ¡Qué bonito baila! ¡Ey! ¿Te das mucho porque ya sabía tocar? ¡Ay, señorita! ¡Es tu puñera! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Respeta, por favor! ¡Ay, no, que tengo fuerte! Oye, bueno, ¿es que te venimos a pedir un permiso, verdad, sin tocarle a perro? ¡Sí! ¡Eh, queremos ir a la pierna, Lobita! ¡Si nos das permiso! ¡Y dinero! ¡Ay, a ver, a ver, a ver! ¡Permiso! O sea, pues, yo no les tengo que dar permiso. La tienda aquí está cerquita. No pasa nada. Pero dinero, ese sí no hay. ¡Ay, Lobita, no más! ¡No, no! ¡Ay, mira! ¡No, no, no! Si ustedes van a ir, vayan con su dinero a comprarlo ustedes. ¡Ay, yo quiero que el Lobito con el dinero! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Qué van a comprar? ¡Yo quiero unas papitas! ¡Ay, yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero unos dulces! ¡De gomitas así! ¡No, no, 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 no! ¡Como madre responsable! ¡No pueden ustedes entrar comprando comida chatarra! ¡Ay, mamá! ¡Quieren comer fruta! ¡Ay, mamá! ¡En la casa hay mucha fruta y se me ha hecho perder todo! ¡Ay, tengo que andar haciendo bollos y bolis y esas cosas! ¡Pues se me ha hecho perder todo! ¡No! ¡Yo quiero mis papitas! ¡No, no, no! ¡Mis papitas! ¡No, no! ¡Nada de eso! ¡Vamos a subir y van a escoger una fruta y esa vamos a comer! ¡Es más! ¡Es más! ¿Qué creen? ¡Acabo de ir hace rato al mercado y entonces no se les trajo una piña! ¡Piña! ¡Ay, no! ¡Viene helada! ¡Cale! ¡Papaya! ¡Oigo! ¡Naranja! ¡Manzana! ¡Plata! ¡Hay muchas! ¡Escojan ustedes! ¡Ay, lobita! ¡Ay! ¡Vamos a escoger una nana! ¡Le venimos! ¡Ay, con que los de tiempo mágico quieren ir a la tienda, pero la lobita no los deja ir! ¡Ese es el momento para vengarme de la lobita! ¡Porque me ha tratado también muy mal! ¡Y yo le voy a hacer una piña muy misteriosa para que se la coma! ¡Ja, ja, ja! ¡Porque yo soy el malvado Capitán Banana! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Aquí voy a buscar una receta para hacer una piña y que le caiga muy mal en el estómago a la lobita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y le voy a echar estas semillas con estas otras! ¡Ay! ¡Y le voy a echar un pelo mío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me dolió! ¡Ahí! ¡Y ahora esta otra cosa! ¡Y también le voy a echar esta semilla de crecimiento rápido niños! ¡Para que no se tarde mucho en crecer la niña! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡La semilla del crecimiento! ¡Y ya está lista! ¡Ahora nada más me falta esperar a que se haga grande la piña! ¡Ay! ¡Órale! ¡Pero qué grandota piña! ¡Así sí voy a engañar a la lobita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y agárrate! ¡Porque yo soy el malvado Capitán Banana! ¡Yo no sé por qué quiere que comamos fruta! ¡Tienes que comer fruta! ¡Ay! ¿Quién eres tú? ¡Yo eh! ¡Vendo piñas! ¿Quieres una piña? ¿Vendes piñas? ¡Sí! ¡Oh! ¡Ay! ¿No te interesaría comprar esta piña? ¡Pero esa piña está muy grandota o no ella? ¡Así es! ¡Porque es muy especial! ¡Es mágica! ¡Ay! ¿A poco sí? ¡Ah! ¡Pero no me gusta la piña porque me escala la lengua! ¡Pero tienes que comer fruta! ¡Ya no quiero comer fruta ella! ¡Ay! ¡No me gusta la fruta! ¡No me gusta! ¡Entonces! ¡Ay! ¡Llévate la piña tú! ¡Ay no! ¡Yo para que la quiero! ¡Para que comas fruta! ¡Porque la lomita te dijo que hay que comer fruta! ¡No quiero fruta oiga! ¡Yo quiero papitas! ¡Ay! ¡No cayó! ¡Tengo que ir a buscar alofedones! ¡Ay! ¡Ay! ¡No hombre! ¡La lomita no me queda dinero para comprar unas papitas con salsa así! ¡Y unas gomitas! ¡Y todo bien dulce así! ¡Porque a mí me gusta todo lo que es! ¡Este! ¡Las papitas! ¡El elote! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Pero la lomita no me queda dinero! ¡Ey niños! ¡Esperen! ¡Ahorita seguimos con la historia mágica! ¡Antes déjenme decirles algo! ¡Hay que ponerle aquí! ¡En suscribirse! ¡Para ser los primeros en recibir las notificaciones de la página de Tiempo Mágico! ¡Pícale aquí! ¡Y suscríbete! ¡Para ser los primeros en ver estas historias mágicas! ¡Suscribirse! ¡Eh! ¡Ahora sí! ¡Continuamos con la historia! ¡Adiós! ¡Oye! ¿Qué? ¡Todo lo que estás diciendo no lo puedes comer! ¿Por qué? ¡Porque es comida chatarra! ¡Pero a mí me gusta! ¡No! ¡Pero mejor! ¡Yo te ofrezco que comas esta piña! ¿Cuál? ¡Ay sí! ¡Es piña! ¡Ay sí! ¡Ay! ¡¿Por qué? ¡Es una piña muy especial! ¡Es piña mágica y te va a dar mucha energía! ¡No! Cuando Marina y la lobita van al súper y compran piña siempre la veo bien chiquilla! ¡No es cierto! ¡Son de este tamaño! ¿Pero por qué? ¡Porque qué! ¡Agárrala! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Tienes que comerte esta piña! ¡No! ¡Tienes que comerte esta piña! ¡No! ¡Yo no como fruta! ¡No! ¡No! ¡A mí no me gusta! ¡A mí no me gusta! ¡No! 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 ¡Marina! ¡Oso! ¡Ay! ¡Les digo! ¡No les puedes cuidar un ratito porque luego se van! ¡Ay no! ¿Dónde están ellas? ¡Buenas tardes señora! ¡Buenas tardes buen hombre! ¡No le interesa comprar esta piña! ¡Híjole! ¡La andamos comprando ahorita! ¡Ay! ¡Y es la última que me queda! ¡Écheme la mano! ¡Uy no! ¡Pero aquí tenemos por qué está tan grande la piña! ¡Porque salió muy buena la cosecha! ¡Ay! ¡Sí se ve! ¡Oy no! ¡Huele! ¡Que debe estar bien dulce! ¡Esta piña bien dulce! ¡Ay no! ¡Qué rico! ¡Uy! ¡Una agüita! ¡O este! ¡Este! ¡Piña miel! ¡Ay! ¡Piña miel! ¡Ay! ¡Piña miel! ¡Piña miel! ¡Ay! ¡Ay! ¡Muchas gracias amiga! ¡Cuánto le debo! ¡Mira! ¡Te la regalo! ¡Ay! ¡No me da nada! ¡Es que usted es la lobita de tiempo mágico! ¡Ay! ¡Si soy yo! ¡Me reconoció! ¡Porque me gusta mucho su cubier! ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¡Qué bueno! ¡Muchala mucho! ¡Déjela ahí! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Gracias! ¡Qué amable joven! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Mira nada más! ¡Ay! ¡La voy a picar a la costina! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Muchas gracias! ¡No es por nada! ¡Piña! ¡Estaba espectacular! ¡Ya la quiero probar! ¡Miren nada más! ¡Miren nada más! ¡Qué bonito se ve! ¡Un color brillante! ¡Ay no! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Me está haciendo buena boca! ¡Huele! ¡Huele! ¿En qué? ¡Ay mira! ¡Ya compraste piña y ya la partiste y todo! ¡No la compré! ¡Me la regalaron! ¡Me salió gratis! ¡Una piña muy bonita! Y dije yo... ¡Oye! ¡La piqué y nada más! Fíjate que a mí también me querían vender... Bueno me la querían vender... Me querían vender una piña pero yo no la quise comprar porque... ¡Ay qué flojera partir la verdad osito! ¡Así se ve más rica así! ¡No! ¡Sáquese! ¡No! ¡Les estuve dices! ¡Les estuve dices! Que se querían piña y que se querían comer fruta y dijeron que no! ¡No! ¡No! ¡Dijeron que no! ¡No! ¡Y como ahora ya la partí! ¡Ahora si ya la quieren pues no! ¡No me van a comer piña! ¡Ay! ¡Dale su pedacito ya está partidita! ¡Yo sola! ¡Con permiso! ¡Mira nada más! ¡Huelenla! ¡Ay lovita! ¡Ahora sí se me antoja! ¡Ay! ¡Tú dijiste que teníamos que comer fruta! ¡Tú dijiste! ¡No! 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 ¡Abra lovita! ¡Mira! ¡Qué grosera niña! ¡No deben de hablar con la boca llena como la lovita! ¡Eh! ¡Ándale! ¡Ay lovita! ¡Ay lovita! ¡Tú dijiste que todos los niños tenían que comer fruta! ¡Sí! ¡Pero ustedes no quisieron cortarla ni nada! ¡Ay! Bueno niños! ¡Suscríbanse a nuestro canal que se llama Tiempo Mágico! Todos los abogados a las 10 de la mañana ponemos un video diferente, un huevecito para todos ustedes ¿ok? No se lo vayan a perder y nos ayudan a compartir y también podemos ir a sus fiestas ¿verdad? ¡Sí! ¡A todas las fiestas niños! ¡Eh! ¡Ahí! ¡Con tiempo mágico! ¡Sí! ¡Márquenos para ir a sus fiestas y celebrar juntos! ¡Pero bueno! ¡Lomitos! ¡Danos tantitos! ¡No! ¡Ay qué videos! ¡Osito vete! ¡Vamos a compartir! ¡Mmm! ¡Mmm! Últimamente... ¡Mmm! ¡Ay! ¡Es que esto algo tiene como que... como que cada quien... ¡Ay! 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 ¡Qué me está pasando! ¡Ay! ¡Ay niños! ¡Ay! 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 ¡Ay niños! ¡No se pierdan el siguiente capítulo! ¡Ay! 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 Ay! ¡Ay niños mi Dios! ¡No se pierdan el siguiente capítulo porque esta historia termina! ¡Ah! ¡Ah! ¡ASへ! ¡AS HEET! Gracias.